Hace un buen tiempo que estamos desarrollando actividades y llevando adelante procesos que vayan en pos de mejorar la calidad de nuestra docencia en la carrera de Ingeniería Comercial Jornada de Universidad Pertina. Proyectos que impacten en la sociedad y que de alguna manera generen valor social. Por otro lado, estamos desarrollando una nueva línea de investigación en la escuela relacionada al bien común y el desarrollo humano integral, el cual buscará fortalecer el sello de nuestra universidad, fortalecer la mirada que tenemos acerca de la economía y las organizaciones, poniendo a la persona en el centro y buscando mayores equilibrios entre crecimiento económico, equidad social y sustentabilidad ambiental. Todo esto obviamente se va a ir marcando en un proceso de autoevaluación y de una futura certificación de la carrera para lograr plasmar con procesos establecidos y definidos todas las mejoras que acabo de mencionar. Muchas gracias.